Habla de un incendio, habla de un cuarto, habla del cuarto de Tula Por nuestra voz, del amigo, le tocó a Pedro Balcarce Es aplauso, venga, vamos En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula se cayó candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cayó candela Se quedó dormida y no apagó la vela No se seque mi garganta para así poder cantarle El cuarto de Tula se cayó candela Se quedó dormida y no apagó la vela Cada beso de Tula se cayó candela y no apagó la vela Oye Lucas y Javier está mirando a la vela Si ahora no apagó la vela y no apagó la vela Ataca y no apagó la vela Ataca y testa en alicio, alegría y candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cayó candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cayó candela y no apagó la vela Gracias Bueno, vamos a continuar y ahora nos vamos a relajar un poquito Que hay mucha marcha aquí, mucha marcha Nos vamos a relajar con un bolero de un autor también cubano Macías Y hizo esa canción y la hizo famosa Bueno, mucha gente Pero principalmente Javier Solís Pero nosotros tenemos en el grupo A uno mejor que Javier Solís Y que lo hace de maravilla Vamos a ir de la voz de mi amigo Agustín Navarro Me dice Agustín Navarro Que es el que va a cantar la canción Que se la dedique a Pepe Roque Historiador, que está por aquí esta noche Para él también dedicada Este bonito bolero que lleva por título El Loco Dice que yo no te conozco Que yo debo estar loco Soñando con tu querer Sabes que estoy enamorado Así desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Y abrazados de un árbol Y abrazados de un árbol Y abrazados de un árbol Te platico mi esperas Y abrazados de un árbol 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 Marco Javier Que está por ahí presentando Y haciendo lo que puede Esta noche lo embarcamos Porque llevaba también Por Baja América Unos meses Y lo hemos embarcado Para que cante Aunque sea un temita Esta noche va a deleitarnos A todos nosotros A todos ustedes Y digo bien Deleitarnos Porque tiene un Un bozarrón Un tema que lleva por título Él llame a mí la culpa Yo creo que ustedes Si cantamos el estribillo Se lo saben Y allá en el otro mundo A ustedes Están asustados Lucas Están asustados Venga, venga Que se oiga Vamos que se oiga Vamos y sigo A ver Vamos más fuerte Que allá en el otro En vez de ir Y que una Muy bien, muy bien, muy bien Está melosito, melosito Sí, pero Está bien, está bien Pero ya a la hora que es Sin comer ni nada Para todos ustedes En la voz de Marco Javier Él llama a mí la culpa Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabe esa ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo Lleno estoy de razones Para despreciarte Y sin embargo Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Me borre a mí Vamos todos Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbreme tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Vamos todos Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Muy bien Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Échame a mí la culpa Y que una nube de tu memoria Me borre a mí la culpa Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Hizo un arreglo Muy bonito Que ustedes van a oír ahora Y es una canción Que seguro que conocerán Donde nace el río Él puede decir más cosas Que yo de esta canción A ver Tú lo que tienes que saber Es quién se la conoce ¿Quién se la conoce? Y así sabe Y así sabe la media de edad aquí Mira ¿Quién conoce ¿Quién conoce Al grupo La Guardia? Bueno ya Treinta y tanto para arriba Algunos brazos Cuarenta y tanto En tanto En tanto En tanto Donde nace el río Del grupo La Guardia Interpretado por Lucas Santana Y Atacaiten Hay un lugar Donde jamás quisiste entrar Hay un volcán Y las semillas Brotarán Decídete No tienes nada Que perder Aunque ahora Tú no sepas Lo que hacer Y tu calor Y tu calor Yo buscaré Desnúdate No tienes nada Que temer Sabes que ayer Sabes que ayer Cruzaste el río Sin saber Que la niña De antes Nunca Iba a volver Donde nace Donde nace el río Te esperé Donde nace el río Te esperé Donde nace el río Yo te amé Donde nace el río Donde nace el río Yo te amé Donde nace el río 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 Te esperé Donde nace el río Yo te amé Donde nace el río Donde nace el río Yo te amé Y esa flor que un día te dejé Donde nace el río, hoy la encontraré Donde nace el río, te esperé ¿Hay algún canarion, canarionas? A ver, a ver, ¿quién por ahí? A ver, si tú te llevas una isa María Ángela, a ver ese fuerte aplauso para María Ángela Mucho cariño para todos y todas Vamos allá Si al alba suena un cifrillo ¡Canta, canarion! Despierta, canarion y canta Si al alba suena un cifrillo ¡Si no tiene novio! Despierta, canarion y canta Que no hay canario que calle Cuando le tocan el alma Cuando le tocan el alma Despierta, canarion y canta A ver, todos María, cortate el pelo Que te llega la cintura Que tu madre es carretero Y te lo pisa la mura Y te lo pisa la mura Y te lo pisa la mura María, cortate el pelo Que te llega la cintura Siempre que escucho mi timbre Es tan grande lo que siento Es tan grande lo que siento Sentimientos musicales Sentimientos musicales Que yo muerto muy adentro Que yo muerto muy adentro Siempre que escucho mi timbre Desde la sal de mi vieja Era pañuelo en mi llanto Era pañuelo en mi llanto El alivio de mi vieja Y covijo en mi quebrantón Y covijo en mi quebrantón Y covijo en mi quebrantón El de la sal de mi vieja Era pañuelo en mi llanto Y covijo en mi llanto Fuerte el aplauso para la bailarina Y para Fran Barrio Bueno, nos despedimos con un tema que lleva por título Los Dichos de mi Padre Una creación nuestra Del primer disco Del primer CD de Atacayte Les invitamos a todos A que nos visiten a través De la página del Facebook Que nos den amistad Que nos compren el CD Y que sobre todo Cuando escuchen por ahí Grupo Atacayte Pues que se acuerden Que somos nosotros Y vayan a vernos Y nos hagan disfrutar De su presencia Para todos ustedes Los Dichos de mi Padre En nuestra tierra canaria Existen muchas riquezas Está el plátano canario Y un refranero de escuela ¿Cómo te ajogues de mato? Dice el gran Manolo Vieira No hay mal que por bien no venga Si hay divorcio pierde suena Va conejo oído Palos a la madriguera No hay boda sin llanto Ni duelo sin risa Y la vieja va pesquero A morir en el anzuelo Contando huevo Se aprende a acabar Cacharro viejo Esparra maero de gopio No te rías del mal ajeno El tuyo viene en camino Los borrachos y los niños No dicen mentiras Y al jodido conejo Y al jodido conejo La perra me rizcó Dice a conejo oído Palos a la madriguera No hay boda sin llanto Ni duelo sin risa Y la vieja va pesquero A morir en el anzuelo Cortando huevo Se aprende a acabar No por madrugar Amanece más temprano Gástate en cuelga Cien vino Lo que das a los sobrinos No te atrevas a decir Que ese agua no beberé Y el que quiera coge rapa Que venga Hicemos el pulo A conejo oído Palos a la madriguera No hay boda sin llanto Ni duelo sin risa Y la vieja va al pesquero A morir en el anzuelo Cortando huevo Se aprende a acabar Cortando huevo Se aprende a acabar Cortando huevo Se aprende a acabar Cortando a acabar Y como a mi me decía Y como a mi me decía Mi padre Y como a mi me decía Y seguro que a muchos de ustedes también Le decía a su padre Le decía algo así como Come mi niño come Que lo que se come A conejo oído Palos a la madriguera Traigo la sin llanto Ni duelo sin risa Y la vieja va al pesquero A morir en el anzuelo Cortando huevo Se aprende a acabar Cortando huevo Se aprende a acabar Cortando huevo Se aprende a acabar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a los alicios Gracias, muchísimas gracias Un fuerte aplauso para todos ustedes Aplausos Vamos Un, dos Hasta los alicios Vengo A ofrecerles mis cantares Cantares que he aprendido De la costa a los pinares De la costa a los pinares De la costa a los pinares Música Desde que yo era chiquillo Corría por barranqueras Me bañaba en los estangeles Bebía agua en las acequias Bebía agua en las acequias Bebía agua en las acequias Y dice, vamos Soy canario, soy canario Soy canario y barrantero Desde el vientre de mi madre Hasta que me vaya al cielo Soy canario, soy canario Soy canario y barrantero Orgulloso yo me siento De mi gente y de mi pueblo Música Vamos a bailar Esa plantita, hey Y que viva canario Música Me siento muy orgulloso De los manches que lucharon Por defender esta tierra Y dejarnos un legado Y dejarnos un legado Y dejarnos un legado Con el calor de mi gente Y la brávula del mar A ser única canaria Tierra de volcanistas Tierra de volcanistas Tierra de volcanistas Tierra de volcanistas Hasta que me vaya al cielo Soy canario, soy canario Soy canario y barrantero Orgulloso yo me siento De mi gente y de mi pueblo Música Bueno, ahora si nos despedimos Voy a presentarle Al grupo Atacante Al bajo por aquella esquina Rubén Rodríguez A su ladito con la flauta Desde Cuba Yaman y Latín Música Nuestro presidente A la guitarra Con los ojos inyectados En sangre Pues se está acordando Todavía del ser El que regalé Manolo Batista Música Desde la ciudad de Terte Desde Ginámar Agustín Navarro Música Desde aquí de la capital Nuestro amigo compañero Marco Javier Música Desde la isla de La Palma Pero ahora un poquito más cerca Pedro Barcárcel Música Música Atrás escuchando el partido De La Palma Ahí en el centro Con el piano Con la güira Música Fran Sánchez En el centro Aquí en este lado En serio Tío serio Está visto un tío en serio en la vida Se me dice ríete Y si que al Pacuaje ¿Ya te ríes? Sí, sí Andrés Cordero Aquí al Jiribilla está vivo Cuando usted lo ve lo tengo al barrago Como una cuerda aquí Porque si no se me lo muevo Desde Arinaga, de Cruz Arinaga Playa Arinaga Ahí está la cosa Frank Herrera En la otra esquina Escuchando los 40 principales A la Paila, José Nuez Por aquí adelante Con el timbre, nuestro camellito sonoro Suena Que se deja llevar con los alicios Desde Agüímez hasta aquí, Frank Barrio Con la Puba Tenemos a cuatro fenómenos Cuatro puntalillos Ramón Caterin Kevin López Alexis Y a la dirección musical de este grupo Tenemos un puntal Javier González, aquí sentadito He dejado para el final Porque ahora el muchacho cuando se desahoga Ahora cogen las manos Y se las dejan carne viva A la conga Sergio Rodríguez Bueno, esperemos que hayan disfrutado Un servidor de ustedes Lucas Santana Deseamos verlos nuevamente en otro acto Síguenos a través de las redes sociales Somos muy activos Y pasivos Porque hay de todos pocos Bueno, gracias Y me gusta que no se callan Porque como le dejo un micro Tomara Un aplauso fuerte Para Lucas Santana Vamos a cantar por última vez Ya vamos Va por Gran Canaria Soy Canaria Tenerife y La Palma Soy Canaria Va por Lanzarote Soy Canaria Hierro y La Gomera Soy Canaria Va por La Graciosa Soy Canaria Y Fuerteventura Soy Canaria Va por Los Alicios Soy Canaria Por toda Canaria Soy Canaria Soy Canaria Soy Canaria Y Parrandero Desde el vientre de mi madre Hasta que me vayan siempre Soy Canaria Soy Canaria Soy Canaria Soy Canaria Y Parrandero Orgulloso Yo me siento De mi gente De mi pueblo Gracias Gracias Felicidades Gracias Gracias Hasta siempre Gracias Gracias Gracias